Fuerzas Armadas Me es grato presentar ante ustedes la exposición Fuerzas Armadas Pasión por Servir a México La exhibición se integra con 16 stands de la Secretaría de la Defensa Nacional 3 de la Armada de México, así como de un conjunto de actividades interactivas Esta exposición estará abierta desde el 7 de abril y hasta el 7 de mayo En un lugar tan emblemático y representativo de Nuevo León Como lo es el Parque Fundidora, componente histórico de Monterrey En el stand de Paracadismo Militar podremos conocer la historia del Paracadismo en México Así como el diferente material que empleamos y cursos que realizamos Aquí en esta exposición los invitamos a que conozcan las misiones del Ejército Mexicano, la Fuerza Aérea y la Marina Es una exposición muy bonita, un ambiente bastante agradable, los niños se están divirtiendo bastante Invito a todo el público en general a que visite esta exposición Para que así conozcan un poco más de la pasión que es Servir a México Unidos somos la Gran Fuerza de México Como ustedes pueden ver en esta exposición militar hay muchas cosas que se pueden realizar Así que no dejen de venir con toda su familia Aquí en la exposición Fuerzas Armadas, Pasión por Servir a México ¡Los esperamos! ¡Los esperamos!